La palabra a la diputada María Carolina Moisés para una cuestión de privilegio. Sí, señor Presidente, buenas tardes a todos. La cuestión de privilegio es contra el gobernador de la provincia de Jujuy porque ha emitido un decreto que vulnera lo establecido en la Constitución Nacional cuáles facultades para modificar el Código Penal son exclusivas de este Congreso y modifica artículos del Código Penal de la Nación. Bueno, cuatro mujeres fueron asesinadas en 20 días en Jujuy, en los últimos 20 días. Cecia Reynaga estuvo 10 días desaparecida en la localidad de Abrapampa. Yara Rueda, desaparecida en Palpalá, apareció al quinto día gracias a los rastrillajes que hizo la propia familia de los vecinos porque la policía no actuó. Roxana Manzala, que participó de la marcha por la búsqueda de Yara y Gabriela, volvió a su casa y fue asesinada por su esposo quien después se suicidó y Gabriela Cruz de Palpalá también. Estas cuatro mujeres recibieron estas heridas y todo el dolor de ellas y de sus familias es el dolor que sentimos todos los jujeños porque cada puñalada y cada golpe recibido por ellas creo que lo ha sido dado a cada uno de nosotros y a todos como sociedad. El gobierno provincial no contuvo, no acompañó, no intervino, no hizo cumplir las leyes nacionales vigentes en función de las búsquedas de personas. El gobierno provincial, ninguno de sus organismos informó la desaparición de estas chicas al Sistema Nacional Integrado de Búsquedas de Personas a pesar de que estamos en una provincia limítrofe. Y la única respuesta primero fue el silencio, después fue la negación y después fue la burla. Por eso también quiero hacer público el rechazo masivo con más de 600 firmas de organismos de derechos humanos, facultades y universidades nacionales y jujeñas, legisladoras nacionales y provinciales y municipales, sindicatos y gremios, organizaciones sociales y colectivos de género, organizaciones internacionales en contra de la ley emitida por la legislatura de Jujuy, creando un comité para la búsqueda de personas. Un comité que lo único que hace es multiplicar facultades del Consejo Provincial de la Mujer, que debiera actuar como coordinador entre todas las áreas que tienen justamente facultades para poder prevenir y buscar a mujeres desaparecidas. No solamente que ha sido aprobada esa ley en la legislatura totalmente en consulta, sino que metieron un proyecto de emergencia por parte del Ejecutivo, después que hay más de 14 expedientes esperando en la legislatura de Jujuy por la declaración de emergencia. Y bueno, y este decreto que anula la Constitución Provincial y la Nacional directamente. Señor Presidente, en nombre de esas familias, de esas cuatro jujeñas y jujeñas, de tantas mujeres, cientos que mueren todos los días. Pero en el caso de Jujuy, con toda una sociedad conmocionada, dolida, asustada y sobre todo enojada por la falta de respuesta o una respuesta burlesca, como si todos fuéramos ignorantes de las leyes y de lo que hoy se establece. Yo creo que, señor Presidente, han sido muchas las leyes que hemos conseguido en nuestra lucha. Han sido muchos los avances y Argentina es ejemplo en América Latina con respecto a la violencia de género, a la violencia doméstica y a las leyes de prevención y de castigo. Por eso, pido a la justicia de Jujuy el castigo correspondiente, pero además pido que los funcionarios provinciales, empezando por el Gobernador, cumplan con las leyes establecidas y no afecten derechos de otros poderes. Muchas gracias. Gracias, diputada Moisés.